Al asistir a la 72ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en la era de la información y el conocimiento, los gobiernos tienen que actuar al lado de la sociedad y bajo el escrutinio de los medios de comunicación. La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira. Es la mejor garantía para avanzar hacia una auténtica sociedad de derechos y de libertades. Por ello, el gobierno de la República es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión, de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas. El primer mandatario sentenció que la libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable, una conquista indeclinable de la democracia y la defensa compromete a todos. Asimismo destacó que con esa convicción firmó ratificando la posición del gobierno de la República la declaración de Chapultepec. En este encuentro, refrendo que es obligación de un Estado democrático otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado. La intimidación y los ataques contra periodistas no solo afectan su integridad y el ejercicio de sus libertades individuales, sino que nos dañan como sociedad. El primer mandatario resaltó que ante esta grave situación en 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y en 2012 el mecanismo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El gobierno de México es el primero en reconocer la necesidad de consolidar estos instrumentos. Tenemos la determinación de ajustar donde haya que hacerlo y de cambiar lo que sea necesario para que cumplan sus funciones eficazmente. Finalmente, el presidente Peña Nieto dijo estar consciente de que pese a los avances de estos últimos años, aún hay crímenes contra periodistas que se deben resolver, al tiempo que confió en que el fortalecimiento de mecanismos de protección y de la Fiscalía y los recientes cambios estructurales en materia de transparencia gubernamental, combate a la corrupción y justicia penal, abrirán el camino correcto para abatir la impunidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.